buenos días compartiendo este día con ustedes y ah y 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 vamos a ver cómo nos va y este este 30 minutos casi con con tráfico y todo está retirada de mi casa listo todo está muy bien ya salimos miren el clima vamos a la casita ahí está el carro ahí está mi carrito lo dejé en la sombra porque está pegando al solecito bien rico y se me atravesó otra tienda voy a pasar ahorita aquí a ver qué hay qué tal cómo están yo aquí de regreso en el dentista me vine a cambiar porque hace un calorcito allá afuera que está bien sabroso el calorcito y ya mi esposo se levantó fue al banco y me invitó a comer como a él le pagaron hoy y dice vamos te invito a comer y pues vamos a ver qué se nos antoja por ahí y este voy a cambiar la niña y solamente vamos a ir las niñas y mi esposo y yo y todo estuvo bien en el dentista me dijeron que todo está bien ocupa el tratamiento que ya les había mencionado antes este voy a pasar a la tienda la tienda de segunda mano y ahorita les voy a mostrar lo que traje para que miren lo que compré dos vestiditos para la niña dos dólares unos zapatitos también por dos cincuenta baratito pero ya ven que los niños usan todo y todo dejan y nada más por comprar eso pero estuvo bien tenía mucho tiempo que no iba a la tienda y nada creo que esto fue nuestro día ahorita vamos a ir a comer y está bien caliente allá afuera bien bonito dicen que así se va a poner el fin de semana bien calientito entonces acompáñenos a comer ya pensaron que van a pedir ¿de cuál agua quieres? ¿esa de qué sabor será? se me toco a la de tamarindo 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 jajaja jajaja vamos a reyta si come no tienes hambre? no ok vamonos vamos mami que paso? carros los carros vámonos 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 a la casita vamos vamos estoy de regreso les voy a enseñar lo que compre en la tienda de segunda mano aquí en esta tienda tiene mucho que no pasaba miren encontré este short para la niña para la niña miren me gusto de aquí y esta bien chistoso ahora para la calor el short y luego le compre este vestidito me gusto me gusto el color y todo estaba a mitad de precio esto estaba a mitad de precio el color verde igual que el otro y luego estos nada mas los voy a lavar los voy a cambiar de agujeta nueva y tambien estaban en especial por 2.50 2 dolares con 50 dentavos igual que estos 2 dolares 2 dolares y encontre tambien este album porque tengo muchas fotos por ahi que andan por ahi perdidas entonces lo voy a poner aqui y este me costo un dolar las compras que hice miren el dia bien soleadito ahi llegamos a la casa y aqui esta ahorita ni traveseando miren esta lavando esta una cosa que es fuera la alberca traviesita me despido por hoy por este dia fue todo lo que hicimos fue todo lo que hicimos ir al dentista despues fui a la tienda de segunda mano despues fuimos a comer ya es tarde ahorita son como las 4 de la tarde ya vamos a estar aqui en la casa descansando al estandonos para mañana trabajar yo empiezo a trabajar desde mañana asi de que nos vemos gracias por ver y